Hola, ¿cómo están? Llegué al lindo país de Vietnam, a la ciudad de Ho Chi Minh, que es la ciudad más poblada de Vietnam, no es Hanoi la capital la más poblada, sino Ho Chi Minh, bueno, la más grande, podemos decir, siempre pensé que era Hanoi la capital, pero no. Bueno, es un país colonial francés, con casas coloniales francesas por la guerra de Indochina, hubo como colonización de Francia en este país, pero obviamente no lo hablan tanto el francés, pero veremos si hay estructuras muy francesas. Aquí vemos que está Ho Chi Minh el aeropuerto, no tomando la foto, y podemos ver que el aeropuerto no es tan grande como yo pensaría, pero bueno, con lo importan las grandes, lo importante es que yo estoy viendo. Llegamos a la catedral de Saigón, de Nueva Parabá de Saigón, pero, oh, está en construcción, entonces es algo triste, está bonita, pero en construcción no vale, obviamente. Entonces, entonces, eso es la catedral de Saigón, con la Virgen María, en frente. Bueno, la catedral pues horrible, y se ve aquí la Virgen María, y allá está el centro de la, ¿cómo decir eso? ¿La posta? No, no me acuerdo de español. No se ven los correos y todo eso, vamos a verlo. Bueno, aquí estoy en la oficina de correos de Vietnam, bueno, la reconstituyeron ahora, bueno, en correos, y también en galerías de artesanías, de recuerdos, de, bueno, muchas cosas. Entonces, era como, me imagino, donde hacen toda la propaganda de Vietnam cuando era un país comunista, pero ya, realmente, todavía es un país comunista, pero realmente, falso, porque fue muy capitalista, mejores sueldos, bajos sueldos, no tanta propaganda. Bueno, esto ahora es la oficina de correos de Vietnam, de 8000, o sea, es bonita, y venden, como les decía, un poco de todo aquí, fotería, y recuerdos, muchos recuerdos, para no olvidar esa linda experiencia de haber visitado Ho Chi Minh. Entonces, aquí está todo lo que es artesanía y recuerdos de la linda ciudad de Ho Chi Minh, que fue comprado de todito. Entonces, es más o menos eso, eh, mire, de Hanoi también, pero estamos usando Ho Chi Minh. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy en el mercado de... mejor no lo digo, lo escribo, porque está muy difícil de pronunciar. Es un mercado de Ho Chi Minh, pero en un distrito muy alejado, donde venden un poco de todo. Y... hay de todo. Y... hay de todo. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estás hermosa! ¡Vietnam es bueno! ¡Vietnam no! ¡Vietnam no! Bueno, me hago amigos que me hablan y entonces vamos a ver si hay cosas raras en el mercado. Bueno, entonces en el mercado si vemos que hay muchas verduras, muchas frutas, muchas artesanías, muchas motos. Viertan hacia el país de las motos. Mostraré, hay unos parqueaderos de motos enormes. Y... bueno, lo otro día es que son los animales que grabé, pues... pobrecitos. Bueno, vamos a seguir viendo cosas raras, pero hasta ahora me gustan esos mercados, aunque el clima no está tan caliente, pero mejor, así no sudo, miren, no hay gotas. Aquí tengo unas admiradoras. ¡Hola! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos muchas admiradoras en JetNap, pero eran como unas niñas, ¿no? ¡Hola! 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 Bueno, cerca de una iglesia vemos que hay canchas de fútbol, lo que dice que, pues, a los niños vietnamitas les gusta el fútbol. Es chistoso porque la cancha está cerca de la iglesia, y las campanas suenan, y la iglesia está muy bonita. Entonces, sí, hay católicos, hay católicos aquí en Ho Chi Minh, Vietnam, y aquí está la campana gritando. ¡Chether! ¡Chether! Fuertín de la Pia Parka y Tariff, Intog inca, y la iglesia de Eucar straightforward. Bueno, llegué a una parte de Vietnam donde hay mucha rumba, mucho licor, mucho licor y mucho sexo, entonces esa es la parte de Ho Chi Minh donde solo hay mujeres y solo sexo. Bueno, intento no hacer tanto video porque se pueden poner bravos. Bueno, no sé si me van a molestar porque hay muchas chicas bien locas, entonces voy a tener cuidado, me imagino con el celular, pero muchos van para tener sexo con las niñas. Muchos bares, mucho licor y mucho sexo. Aquí en la parte loca de Vietnam, Ho Chi Minh, donde está la rumba, el licor y el sexo y el placer. Bueno, voy a dejar de grabar aquí porque no quiero tener problemas, así que los dejo acá y miramos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos en el centro comercial y vemos que aquí hay muchos juegos como en todos los centros comerciales de Asia. Entonces, vemos que pues si hay tantas máquinas es que deben disfrutarlo mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!